La Secretaría de la Función Pública será el órgano garante de vigilar el cumplimiento de la normatividad para erradicar la corrupción. Uno de los ejes rectores en la administración de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros señaló la titular de la dependencia, Eréndira Cobá Brindis. Me he dado a la tarea de tener un acercamiento personal con los servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública en el ánimo de integrarnos, de conocernos, de saber que tenemos que dar cumplimiento a las expectativas que tiene la sociedad tlaxcalteca y atendiendo también la instrucción de la gobernadora del estado. Uno de los pilares fundamentales de la cuarta transformación tiene que ver con erradicar la corrupción. La funcionaria estatal dijo que mantendrá una política de puertas abiertas para atender cualquier duda que exista en las dependencias, pues el objetivo es que haya una adecuada aplicación de los recursos públicos. Queremos tener mucha comunicación, que haya la confianza para que todas las medidas de control, de supervisión que se tengan que realizar, bueno, se hagan, se tenga un cuidado especial en el manejo de los recursos públicos y bueno, pues se hacen trabajos de auditorías, de supervisión, de fiscalización. En ese sentido vamos a estar nosotros pues muy atentos en el cumplimiento de lo que la ley nos marca. Al formar parte del sistema anticorrupción del estado, Eréndira Cova comentó que ya tuvo acercamiento con el secretario técnico para vincularse con los trabajos que se llevan a cabo en la materia. Finalmente exhortó a los funcionarios públicos a conocer el marco legal que los rige para elaborar con responsabilidad y en el marco de la ley. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.